cada que tú ingieres esto te haces cómplice de la maldad satánica para llevar a cabo sus maldades y sobre todo sabes que más para poder ser parte de la falsa profecía que ha vivido por años a través del pueblo hispano parlante tomar esto es tomar sangre de niño tomar esto es tomar pacto satánico tomar esto es vivir encadenado a una circunstancia en la cual si tú estás con esto en tu casa dime una cosa cómo realmente se encuentra tu familia y escúchalo bien en el nombre de Jesús 31 de octubre día mundial del satanismo hacen sus pactos rituales en un panteón enterrados toda una noche para poder gobernar a los hijos de Dios los cristianos que no sean creyentes en las tumbas porque si no no pueden llevar su ritual número 2 glosasalia que es glosasalia lengua satánica que se refiere y dice es cuando tragan cabezas de serpientes y corazones de niños 31 de mayo día de las sectas satánicas mes de septiembre ayuno y oración con el satanismo 4 de octubre ritual mundial de maldición para maldecir al cristiano 12 de diciembre 24 de diciembre 2 de febrero ritual mundial para maldición al mundo de las iglesias cristianas del 24 al 30 de octubre para seleccionar música y las canciones subliminales ponerlas dentro de las músicas cristianas que actualmente están saliendo donde está entrando la apostasía tiene un calendario todo el año para pura maldición cuando la gente va a tomar la cruz de ceniza en la iglesia católica mientras los sacerdotes se arriman y ponen la ceniza en su frente otros sacerdotes dentro del vagón debajo de abajo de la iglesia están ofreciendo a todas las personas que están siendo marcadas con la cruz a satanás escucha esto cada que llega a méxico y se hincaba el papa juan pablo segundo hacía esta señal y decía con sus palabras fiel méxico siempre fiel y el diablo hizo un pacto a través de él y le dijo te haré la empresa más grande y más fuerte del mundo pero cada dos meses presentarás tres sacrificios de niños con sus órganos corazones y su sangre y la pondrás dentro de un contenedor y cada 31 de octubre se pagan grandes cantidades para hacer estos rituales durante dos meses en cada año esto se llama coca cola alguien quisiera tomar anoche cuando se acabó este servicio yo fui a la cocina esperando un plato de comida y miré pura coca cola en toda la mesa cada que tú ingieres esto te haces cómplice de la maldad satánica para llevar a cabo sus maldades y sobre todo sabes que más para poder ser parte de la falsa profecía que ha vivido por años a través del pueblo hispano parlante tomar esto es tomar sangre de niño tomar esto es tomar pacto satánico tomar esto es vivir encadenado a una circunstancia en la cual si tú estás con esto en tu casa dime una cosa cómo realmente se encuentra tu familia o qué ha pasado últimamente en tu cuerpo estás enfermo qué es la situación que pasas qué es lo que ocurre sabes algo Dios me encargó que le abriera los ojos al pueblo y si yo no lo hago la sangre tuya cuando tú te mueras caerá sobre mí prefiero me odies el resto de tu vida pero que entiendas que Dios un día te llevará cuentas delante de sus ojos y te dirá por qué no escuchaste aquella voz cuando yo te hablé a través de mi siervo esto es lo que es Coca-Cola y te voy a decir algo importante venga varón quien me trajo esto ¿dónde está? venga tira eso ¿sabes algo? la gente hoy en día dice el hermano Israel está tan loco porque ha predicado tanto que ya no sabe ni qué es lo que predica te diría una cosa un día estarás delante de la presencia de Dios y Dios te va a hacer ver cada palabra que salió maldada de tu boca delante del trono de la gracia y de ahí no te saldrás sino que ahí estarás dale un aplauso al Señor por eso aplausos aplausos gracias